Estamos de vuelta ya aquí, el presidente de la república, Danilo Medina Sánchez. Nosotros seguimos otro programa, fuera del aire. Está bueno como está, ¿no? Sí, sí, sí. El presidente de la república, Danilo Medina Sánchez, dice que pronto llegará la meta de reducir la tasa de analfabetismo, dice el presidente de la república, quien hoy partió para Guatemala. Oh, sí. Irá a la toma de posesión del nuevo presidente de Guatemala. Son de los pocos, porque no van muchos presidentes para allá. Y el presidente Medina es uno de ellos, de los que estará por Guatemala acompañando al nuevo presidente después de la salida del comediante, de Jimmy Morales. Y el nuevo presidente de Guatemala... Yo no me acordaba que Jimmy Morales era el comediante. Sí, estuvo aquí en diciembre. Sí, sí, sí. Es una actividad en la Gran Arena del Cibao. Así que nada, el presidente de la república... Bueno, por su lado dice que el analfabetismo va a reducirse. Yo creo que si bien se ha ido trabajando, pero creo que ha sido lento. Y hay que ver también, porque el propósito no sería simplemente que personas que no saben leer nada, aunque está bien de que por lo menos conozcan las vocales, el alfabeto y eso, pero es bueno que se continúe y no se detenga.